Sin conocer la victoria, Dorados viene de dos derrotas de manera consecutiva, así que hoy duelo de urgidos y Veracruz estará estrenando técnico en la persona de Joaquín del Olmo, que está de regreso en la casa y arranca este primer tiempo esperando que haya muchas emociones. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, 39 años y contando para Cuauhtémoc Blanco, el Tito Ferro tiene buen disparo, lo ensaya en el fondo, aparece Pepe Toño Rodríguez en dos tiempos. Hernández, Pablo Gabriel Torres, duro choque ahí sobre Jorge Barrera y se enoja Joaquín del Olmo, hizo un... Y lo van a venir a molestar a él todavía porque sí, hubo un encontronazo de los dos, pero no va a ganar nada con discutir, mira. Ya le dijo el árbitro, sereno, moreno. En cuanto despeje y se va a acabar, se acaba en este momento la primera mitad, Veracruz y Sinaloa cero por cero en el Luis Pirata de la Fuente. Viene la jugada del equipo de Veracruz, aquí les queda, toca la pelota, se estrella en la barrera, intento de contrarremate, arriba de la portería del conjunto de los Dorados, está marcando saque de esquina al árbitro, será el primero. Cinco elementos de los Tiburones, dos fuera del área penal, están preparados, toque de la pelota, punto penal, cabezazo ofensivo. ¡Gol! ¡Gol de los Tiburones! Al minuto nueve con quince segundos, el cabezazo es efectivo, el marcador se mueve aquí en el Pirata de la Fuente, los Tiburones están ganando un tanto contra cero. Aparece la figura de Pablo Gabriel Torres, conecta de cabeza y al rincón la pone Veracruz, ya mordió el Tiburón, uno por cero sobre los Dorados de Sinaloa. Buen cabezazo de Pablo Gabriel Torres. Por arriba, ahí está el efecto del aire. ¡Qué brinco pega! Se tiró tarde el portero Hernández. Oye, pero el brinco de Pablo Gabriel Torres, mira la repetición, ve el brinco que pega Pablo Gabriel Torres, es un jugador que mide unos 74, unos 75, pega un brinco tremendo y con eso rompe la portería de los Sinaloenses. Ferro otra vez, otro Tiburón, cuidado, viene el centro, quien sale, una media tijera, cabezazo, otra vez el equipo de los Dorados hacia la profundidad y el desplazamiento que se hace para Fígoli, está terminando el partido Francisco González Alonso con alta tensión. Y el público en buen sector se ha puesto de pie para tributarle a Veracruz, un aplauso porque en este momento se acaba el partido, Veracruz consigue un triunfo con la reaparición del señor Joaquín del Olmo como director técnico con el equipo de los tribunales rojos de Veracruz y con eso llegando a 10 puntos.